Las oficinas del Consejo para la Transparencia, parlamentarios de Chile Vamos, piden al organismo que libere información del proceso constituyente. El diputado Coloma habla hasta ahora. Una persona que ingresa a través de la página de internet, deja su nombre, su dirección, su teléfono, su correo y además deja sus distintas opiniones. La pregunta que nos estamos haciendo es ¿quién y cómo va a utilizar después esta base de datos? ¿Qué contiene las opiniones más relevantes de una persona? ¿Qué contiene lo que una persona piensa? ¿Cómo van a ser utilizadas después? No es indiferente que la ocupe, no es indiferente que la maneje. Por eso, le estamos pidiendo al Consejo que nos informe. En primer lugar, si esto es público, si cualquier persona puede conocer qué piensa cada uno de los participantes en el proceso constituyente o si esto debe ser reservado. Y en el caso de ser reservado, queremos pedirle que el gobierno también se omita de conocer esa información. Hoy día es lamentable cómo el gobierno, miembros del Consejo de Observadores y los facilitadores pueden acceder a información sensible, a cómo piensa una persona y cómo después se le puede dar una utilización, un uso a esta información. Nosotros queremos que esta información sea pública o privada, pero que no sea ocupada por el gobierno y escondida al resto de los chilenos. ¿Piense que podría hacerse un mal uso de esa información? Es precisamente uno de los temas que nosotros tememos. Hoy día, cuando solo unos pocos pueden acceder a la información, la pregunta es cómo la utilizan. Además, que no existe ninguna atribución legal por parte del gobierno para poder, primero, captar los datos y después utilizar los datos. Como tampoco existe ninguna atribución legal por parte del gobierno para poder esconder los datos al resto de los chilenos. Aquí nosotros le estamos pidiendo al Consejo de Transparencia que pueda clarificar esto. Que un proceso que ha sido mal llevado tenga claridad, porque hoy día, habiendo transcurrido el 75% del plazo que se autoasignó al gobierno para efecto de realizar las consultas ciudadanas, la gente no sabe si la información que está dando es pública o privada. La gente no sabe si esa información después el gobierno la va a poder utilizar para otra cuestión distinta al proceso constituyente. Y es por eso que le hemos venido a pedir al Consejo de Transparencia que dicte una resolución. Y que, en definitiva, le diga al gobierno si puede o no puede utilizar estos datos. Nosotros esperemos que aquí no se ocupe esto por parte del gobierno para, ya sea, para una utilización política o para cualquier otro fin. Queremos que aquí haya transparencia. El objetivo también es sincerar un poco lo que va a recoger las bases ciudadanas, me imagino, de las ideas, más que los datos personales, digamos, de las personas, sino que las ideas, lo que vaya en esta nueva constitución que buscamos. Nosotros tenemos una opinión categórica. El gobierno no puede legalmente hoy pedirle datos personales a los ciudadanos acompañados de opiniones políticas. Eso la ley expresamente lo prohíbe. Y no vemos sentido alguno para que el gobierno hoy día lo haga y que para dar una opinión respecto al proceso constituyente se requiera dar su nombre personal, sus datos individuales, sus direcciones de correo electrónico, porque eso es ilegal, porque hoy día la ley de datos sensibles lo impide hacer. Y nuestra preocupación es que habiendo transcurrido una cantidad importante de semanas, el gobierno sigue actuando en forma ilegal, formando una base de datos que no tiene sustento legal. En nuestra opinión, hoy día es perfectamente posible que, perdón, en nuestra opinión, aquí hay dos caminos. O el gobierno transparenta toda la información y la hace pública y que el país entero conozca todos los que participaron en el proceso constituyente y las opiniones que entregaron, o en su defecto, que las opiniones que se entreguen no estén vinculadas a ningún nombre, porque eso es lo único que garantiza que el gobierno no haga mal uso de los datos sensibles. Lo que está claro es que lo que hoy día ocurre es ninguna de las dos cosas y es completamente ilegal, porque el gobierno exige la vinculación de la persona a una opinión política y eso está expresamente prohibido. Pero, diputado, ¿no le da más respaldo, digamos, a las bases ciudadanas que esta opinión tenga nombre y apellido, que sea de alguien, que es una persona que existe y que piensa de esa manera, más que sea algo, como han dicho, que el gobierno ya tiene, en el fondo, un diálogo listo, una constitución lista? Definitivamente lo que le da más respaldo y garantía es lo que el gobierno hoy día se niega, que es que todas las opiniones y todas las participaciones sean públicas y transparentes. Lo que empieza a generar seria desconfianza es cuando el gobierno pide datos personales que solo él los conoce. Eso es lo que queremos evitar. Lo más transparente, si se quiere de verdad hacer un debate de cara a la gente y de cara al país, es que todo sea público y que todos los nombres de los participantes y sus opiniones sean absolutamente conocidas y de acceso público. ¿Diputado, en ese sentido, hoy ustedes también parten con su proceso constituyente, van a dejar todos los datos de manera transparente, pública, en la misma página? Muy simple. Nosotros hoy día tenemos un primer acto en Valparaíso y el acto será público y televisado desde comienzo a fin. Todas las opiniones que se entreguen van a quedar en la web, todas las personas van a poder seguirlo vía streaming y por lo tanto no queremos ningún tipo de reserva, que es lo que el gobierno, curiosamente, se ha negado a hacer. Nos parece inaceptable que ciudadanos tengan hoy día temor a participar en los cabildos porque no saben ni tienen garantías de qué van a hacer con dicha información. Eso es poco transparente y vulnera los derechos de las personas. El Consejo de Transparencia se comprometió a estudiar a fondo nuestro requerimiento y durante la próxima semana emitir un pronunciamiento que no solamente responda a lo que nosotros le hemos pedido al Consejo, sino que además que le dé directrices al gobierno sobre cómo garantizar la transparencia en el proceso constituyente que ha tenido reparos incluso por el Consejo de Observadores. Recordemos que fue el propio Consejo de Observadores quien a través de un oficio le ha dicho al gobierno, le ha expresado su inquietud respecto de cómo están usando estos datos que han ido recopilando. Lo que no aceptamos es que los ciudadanos hoy día tengan dudas, tengan sospechas, tengan temores de cómo el gobierno está usando su nombre, sus opiniones en un proceso que es poco transparente.